Reciban un saludo cordial los participantes y organizadores del evento. La formación estética constituye una prioridad en las instituciones de educación superior y en ella ocupan un lugar trascendental los gustos y hábitos estéticos que ennoblecen y enriquecen al ser humano. Hacen más interesante y sustanciosa su vida y condicionan su percepción emocional. En correspondencia, la formación de profesionales de educación artística encargados de dirigir el proceso de formación estética en los diferentes niveles educativos ha sido priorizado. Ello se evidencia en los programas de formación en su devenir histórico-social sobre la base de las ciencias de la educación y como respuesta a las demandas del desarrollo sociocultural. En las disciplinas de la especialidad propuestas para la licenciatura en educación artística se proponen objetivos y contenidos dirigidos a la apreciación de las artes en sus diversas expresiones y códigos que estimulan el aprendizaje, la imaginación, la imaginación, la creatividad, el análisis, el desarrollo de la memoria, el uso del vocabulario técnico y la valoración de obras resultados de la creación artística. En el presente trabajo se distingue la apreciación de las artes visuales por sus potencialidades para la formación estética del estudiante y su relación con el entorno visual, destacando no solo el disfrute de la obra de arte sino también el vínculo del estudiante con su contexto sociocultural y educativo desde el enfoque profesional pedagógico de la formación del educador artístico. Mediante la apreciación de las artes visuales se establece un proceso de comunicación que promueve saberes, valores, sentimientos, sensibilidad, enriquecimiento espiritual y buen gusto, Expresión de la formación estética de los estudiantes que se forman para asumir la dirección pedagógica de la educación artística en los diferentes niveles educacionales, La ejecución de un sistema de tareas dentro de las formas de organizar la apreciación de las artes visuales para que contribuya a la formación estética en los estudiantes desde acciones socioculturales distingue las buenas prácticas en el quehacer pedagógico. El objetivo del presente trabajo es fundamentar el empleo del lenguaje de las artes visuales como vehículo para la formación estética en los estudiantes desde un sistema de tareas en el contexto pedagógico. Una de las vías para la formación estética es la realización de acciones socioculturales. Las mismas pueden organizarse dentro del proceso docente en un sistema de tareas apreciativas. El sistema de tareas apreciativas se define como un conjunto de actividades de interacción del estudiante con la obra de las artes visuales, planificada, organizada y jerarquizada por el profesor para desarrollar la formación estética a través de la decodificación de las obras. Tiene como nodo interdisciplinario la apreciación de las artes visuales alrededor del cual se integran los contenidos de las diferentes asignaturas de la especialidad, responde a los problemas profesionales y se materializan en lo académico, laboral, investigativo, extensionista y sociopolítico. La interrelación de las tareas apreciativas con el proyecto educativo en la formación universitaria expresa la integración de los contenidos de las asignaturas de la especialidad y su implementación práctica en el modo de actuación profesional del estudiante de la licenciatura en educación artística. El sistema de tareas apreciativas responde a una variedad de temáticas donde se destacan el entorno universitario, la ciudad y personalidades de las artes visuales, entre otras. La utilización de cuestionarios durante las acciones socioculturales y concretadas en tareas apreciativas propicia una organización lógica coherente y desarrolladora de la apreciación que permite la lectura visual de la imagen en función de los contenidos y los objetivos propuestos. 2. Viabiliza la comunicación entre el artista creador y el estudiante espectador desde el enfoque profesional pedagógico. Por ello, en su elaboración y con propósitos relacionados con la formación estética, debe considerarse en su concepción y planificación, propiciar el vínculo afectivo motivacional con las obras de las artes visuales, provocar el disfrute y la motivación durante la apreciación de las obras del patrimonio universal, nacional y local, lograr la familiarización con las invariantes funcionales de la habilidad apreciar y que operen de manera consciente con las acciones a través de procedimientos y vías para lograr una acción concreta en determinadas condiciones socioapreciativas. La actividad apreciativa se insertó en un contexto sociocultural y pedagógico que determinó la formación de patrones estéticos y el trabajo con obras de las artes visuales matanceras de diferentes clasificaciones, atendiendo a su apariencia física. La formación estética de los estudiantes desde un sistema de tareas para la apreciación de las artes visuales expresa pertinencia y satisfacción de las necesidades formativas, capacidad integradora e innovadora en la participación en la participación de estudiantes profesionales en ejercicio e instituciones en diversos escenarios socioapreciativos, así como la coherencia en la articulación con las transformaciones y exigencias del tercer perfeccionamiento de la educación en Cuba.